Túmpale a mi negra Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por esto vivo penando ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá, jajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!